Si el veneno de la música llevo en mi bien, ¿qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer, yo te juro que no lo quiero. Búsquete un hombre que te quiera, que ahí te tenga y evita la nevera, vera. Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chocas y cuando tengo me la llanto. Búsquete un hombre que te quiera, que ahí te tenga y evita la nevera. Mírame, no ves que soy un músico que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere en amor. Por la luna llena. Que me duele más, tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús. Ya me han pitado un par de veces, si quieres acompáñame. Pero no me pregunte dónde es, yo siempre voy a la deriva, niña, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi bien. ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer, yo te juro que no lo quiero. Búsquete un hombre que te quiera, que ahí te tenga y evita la nevera. Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chupera y cuando me come las gato. En una guitarra nueva. ¡Búsquete un hombre que te quiera, quiera y que te tenga y evita la nevera. Mírame, no ves que no tengo dinero y lo poquito que yo tengo con una guitarra nueva. Mírame con mis amigos en la calle, gozando en el parque, sin cortes ni detalles. A veces son tristeza, a veces alegría, pero nunca me falta esa guitarrita mía. Mírame, 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 mírame. ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer, yo te juro que no lo quiero. ¡Búsquete un hombre que te quiera, quiera y que ahí te tenga y evita la nevera. Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chupera y cuando me come las gato. ¡Una guitarra nueva! ¡Búsquete un hombre que te quiera, quiera y que ahí te tenga y evita la nevera. Mírame, no ves que soy flamenco de la calle, soy mi escuela y mi corazón se mueve por la luna llena. ¡A la luna llena va a planificar! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!